Sugar es una interfaz diseñada para niños, con la meta de facilitar el aprendizaje a través de creatividad, compartir y reflexión. Construido desde cero como un ambiente colaborativo, Sugar usa una interfaz de escalamiento a varios niveles de la comunidad. En el vecindario, los niños se ven rodeados de sus actividades presentes. Las actividades las permiten a los niños leer libros, crear música, tomar fotos, crear, experimentar y conectar entre ellos y el mundo. Las interacciones de un niño en la laptop XO están automáticamente registradas en su journal, que registra todas sus actividades tales como textos, dibujos, medios y otros objetos que ha almacenado o creado con el tiempo.